Vamos a ponerle para el primo Juárez, para el primo Gabriel, echando sus tecrinanzas por ahí. Vamos a la gente de San Martín y Trigoso, compadre. Y arriba San Martín y Trigoso, compadre. Algo es. Cuéntale por ahí. Vamos a ver a los chilenos, para nuestra gente. Que nos acompañen esta otra noche. A decir a nuestros amigos exvianos de México. Acompañados aquí con nuestro primo Armando, compadre. Que nos acompañen esta otra noche. Acompañados aquí con tu No millones de visitadosados ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a llamar a Camila Lombines! ¡Suscríbete! ¡Aquí vamos a llamar al primo! ¡Lombre Lombines! para el tío Raúl Paz para el tío Gaviel y algo y algo para el tío Gaviel 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 ¡Suéltame por ahí! ¡Fuerte de por ahí! ¡Vamos a tener el programa de la gombina Martínez! ¡A la gombina de Nato! ¡A la gombina de Nato! ¡Frimo! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.